Te canto a mi cortaza como si fuera mi tierra Te canto a ese pueblo hermoso antes de que yo me muera Aquí vine a trabajar, aquí tuve buenos vales Para mi fueron cuantitos y ellos toditos lo saben Tengo muy buenos recuerdos de esa gente tan bonita Aunque tarde se los digo que los quiero todavía Aunque pasaron los años añoro aquellos momentos Que muy felices pasamos, solo quedan los recuerdos Cuantitos ya me despido, ay les dejo esta canción Y por este canto digo que están en mi corazón Hoy recuerdo a Cortázar, siempre siempre le he querido Y que Dios me lo bendiga, siempre siempre yo lo pido Adiós lindas mujercitas, ven a verlas algún día Ojalá y me conozcan porque ni pasaron días Mi pelo ya está la justo, pero siempre las recuerdo Sigo siendo su cuantito, se los digo con respeto Y que Dios me lo bendiga, siempre